Si sois de los que os gustan las avellanas, estas galletas os van a encantar. En primer lugar, porque llevan cantidad de avellanas en la masa y porque además quedan realmente deliciosas. Quédate, que comenzamos. Hola cocinillas, soy Isma López y os damos la bienvenida de nuevo a nuestra cocina. Y en el día de hoy vamos a preparar unas galletas que se han convertido en nuestras favoritas. Vamos, de largo, de calle prácticamente. Y es que no quedan nada en palagosa, ni muy dulces. Prácticamente se van a deshacer en la boca cuando las mordáis. Y además pues no necesitáis nada más que 4 ingredientes, nada complicada. Así que apunta que te damos la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras galletas de avellanas son 170 gramos de harina de trigo 60 gramos de avellanas picadas 113 gramos de mantequilla y 60 gramos de azúcar blanquilla Y con estos simples 4 ingredientes y nuestro delantal, ¡a la cocina! Comenzamos la elaboración de nuestras galletas de avellanas. Lo primero que hemos hecho ha sido, en una picadora, picar un poquito, no muy fino tampoco, las avellanas. Yo ya las tengo aquí preparadas para que de esa manera ese paso no lo tengamos. En un bol vamos a poner la mantequilla Esta temperatura ambiente, es decir, en punto pomada y el azúcar. Y a continuación, utilizando nuestras varillas, lo que vamos a hacer es cremar un poco la mantequilla con el azúcar. Ya sabéis que son unos minutillos, lo tenemos que hacer que se mezclen bien y se combinen estos dos ingredientes. Así que, venga, vamos a darle y vamos batiendo. Una vez tengamos la mantequilla de azúcar bien mezclada, vamos a añadir las avellanas y a continuación batimos la mantequilla de azúcar con las avellanas, para que se combinen. Finalmente, vamos a añadir la harina y vamos a darle solo un poco para que se mezcle la harina hasta que veamos que empiece a hacer como especie de migas, de grumitos y en ese momento paramos. Es decir, ya casi está bien. Listo. Retiramos las varillas y ahora simplemente con las manos lo que vamos a hacer es acabar de combinar los ingredientes, amasando un poquito. Ahora mismo está la masa muy muy blandita, es completamente normal. Así. Vamos amasando los ingredientes. Una vez tengamos ya nuestra masa preparada, vamos a coger un trocito de film transparente. Lo vamos a poner en la mesa, ponemos un trozo de film transparente y colocamos encima nuestra masa. Así. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle forma de rulo. Así. Aplanamos los lados y vamos a forrarnos con el filtro. Y lo cerramos como si fuera un carácter. Y ahora lo que vamos a hacer es llevarnos este rulo a la nevera durante una hora para que de esa manera solidifique y luego lo podamos cortar en rodajitas. Así que vamos, lo llevo a la nevera, una horita y ahora venimos. Una vez que ha pasado el tiempo de nevera, vamos a sacarla, vamos a quitarle el film transparente. Y ahora lo que vamos a hacer es, con un cuchillo, vamos a cortar rodajas de este rulo. Aproximadamente de menos de un centímetro, ¿vale? Tengo que hacer una calletita. Así, vamos cortando. Todos nuestros rulos. No os preocupéis si en algún momento, alguna parte se resquebraja. La juntáis un poquito y no pasa absolutamente nada. Es que no. Vamos cortando. Y una vez las tengamos todas sortadas, nos vamos para las fríderas de aire. Si las queréis hacer en el horno, precalentáis a 180 grados calor arriba y abajo y las horneáis a 180 grados durante unos 15 o 18 minutos aproximadamente o hasta que veáis que se empiezan a dorar un poquito por los bordes. En nuestro caso la vamos a hacer en la Cosori Twin Fry, esta nueva frídera de aire que os hicimos una review hace muy poco que voy a dejar por aquí. Pero si lo queréis hacer en vuestra frídera de aire de una sola resistencia, precalentáis a 205 grados durante 5 minutos o el precalentado que tengáis por defecto. Nos vamos para adentro. Abrimos nuestra cesta. Vamos a poner, en este caso, papelito perforado. Un par de papelitos. Colocamos uno aquí y el otro aquí. Como veis, vamos a utilizar toda la zona, todo el cajón de nuestra frídera de aire. Y vamos colocando todas las galletas en la bandeja, en la rejilla. Tenemos que dejar cierta separación porque tienden a expandirse un poquito. Así que vamos colocando. Pero nada, no han entrado todas, como veis. Así que ahora vamos a cerrar nuestro cajón. Vamos a programar grand thong, toda la zona. Y vamos a hornear con la opción bake a 165 grados durante 15 minutos. Hasta que veamos que nuestras galletas, le damos a play, hasta que veamos que nuestras galletas se nos doran con el finito. Esta vez está justo cuando se sacan, están muy delicaditas. Pero luego, son una delicia. Los que la han probado de mi casa ya dicen que son sus favoritas. Así que vengo, venimos en 15 minutos. ¡Listo! Ya están listas nuestras galletas. Fijaos, fijaos qué pinta, más maravillosas. Es que son una maravilla. Vamos a sacarlas ahora de la freidora de aire. En el caso del horno, pues igual, las sacáis y las ponéis en una rejilla enfriadora. Súper importante. Con mucho cuidadito, porque ahora son muy delicadas. Pues ya veis aquí nuestras galletas. Ya os digo, tened en cuenta que luego, al enfriarse, se endurecen. Las podéis conservar en un recipiente hermético, sin problema, una semana. Aunque ya os digo yo, que no van a durar tanto, seguro. Y también muy interesantes, pues si a alguien le gusta, las podéis bañar con un poquito de chocolate negro. La mitad de ellas, ya sabéis, derretid un poco de chocolate, las mojáis solo la mitad, las dejáis que solidifiquen. Y la combinación de la avellana con el chocolate es espectacular. Así que venga, vamos a dejar que se enfríen. Y ahora ya os la enseñamos y las probamos aquí delante vuestra, para que veáis qué cosa más buena. Pues ya estamos aquí con nuestras galletas de avellana. Como veis, estabais todos deseando verla después de que la vistes. En la review de la Cosori Twin Fry, que os recuerdo que es una fridora de 10 litros, donde hemos hecho toda esta hornada de galletas. Y bueno, voy a abriros una aquí para que vosotros la veáis. Son una maravilla, son unas delicias, se les hacen en la boca. Yo creo que son perfectas para un cafelito, para un té, para el que le guste el té. O sea, son deliciosas. Va por vosotros. Ya os digo, el toque de la avellana está totalmente ligera, no son pesadas, ni os van a resultar en palagosa. Así que os la recomiendo que la hagáis en casa, con todo el cariño del mundo, esta receta para vosotros. Muchas gracias por ver el vídeo, por todo el cariño que nos dais. Recordad que si comentáis, compartid y le dais, nos ayudáis muchísimo. Muchos besos apretados para todos. Y seguimos con más recetas. Ya sabéis, continuamos ampliando nuestro recetario. Hasta la próxima. Chao. Chao. ¿Túigísimo? ¡Oh! Oye, etense que sites莊ino mojap, kobe! No, no, enojo caño. No! No! ¡Oh! No! 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 No, no! Noassu! ¡Gracias!